hola sean bienvenidos a este canal de diseño gráfico ustedes se acuerdan de este sonido pues bien es del reconocido juego de crash donde esta mascarita llamada aq aq acompañado a nuestro amigo crash en sus diversas aventuras y hoy la realizaremos en este canal acuérdate que vamos a trabajar la herramienta illustrator para diseñar esta máscara y no siendo más comencemos i i y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hola qué tal espero que les haya gustado el vídeo de la máscara de crash llamada acu acu y un consejo que le damos a nuestros diseñadores es no dejar las imágenes al desnudo un buen consejo con imágenes es utilizar una rejilla o marco donde sea posible no en este caso el truco es simple y le dará al diseño un toque profesional ahí tenemos dos ejemplos de dos presentaciones con diferentes las mismas imágenes pero con diferente orden ya tú elegirás la mejor espero que les haya gustado el vídeo y también el consejo del vídeo no te olvides en suscribirse en darle me gusta y compartirlo recuerda que estás en el canal de diseño gráfico nos vemos en el próximo vídeo hasta luego